La Fiesta Hiena por Liliana Hecker Yo quería ir a la fiesta de mi amiga Luciana, pero mi mamá no quería que vaya porque decía que era una fiesta de ricos. Al final la convencí y fui. Cuando llegué, una rubia con un moño me dijo quién era yo. Yo tenía que decir que era la hija de la empleada, pero no me animé. Entonces entré a la fiesta y le pregunté a Luciana por el mono. Me dijo que estaba en la cocina. Irene, la mamá de Luciana, me dijo si la ayudaba con las salchichas, el jugo y la torta. Entonces la ayudé. Para mí era una fiesta soñada. Participé en todos los juegos y ayudé al mago. Fui la mejor. Cuando terminó el cumpleaños, la señora Inés le daba suvenir a todos. A las nenas una pulsera y a los nenes un yoyo. Le dije a mi mamá que seguro me iban a dar las dos cosas porque fui la mejor de la noche. Cuando la señora Inés se acercó, me dio dinero y me dijo que me lo gané en buena ley. Me quedé mirándola fijamente mientras mi mamá apoyó a su mano sobre mi hombro.